Esta semana en Reporte 49, el crecimiento descontrolado de la mancha urbana, tema que ha generado importantes afectaciones al medio ambiente con la construcción de complejos habitacionales, es lo que se aborda con los especialistas invitados al foro de... Reporte 49. Jueves, 21 horas. Viernes, 8.30 horas. Sábado, 17 horas. El Canal de Morelos.